Cara de limón, a ti te dicen, cara de limón, Lemon Face Oye, cara de limón Dicen en el barrio que a este hombre, con dinero y con poder, le llamaban Lemon Face Y que la única vez que lo vieron sonreír, fue al ver caer al patrón, y la vida le cambió Compraba felicidad con mucha plata, las mujeres su debilidad, el hombre de la única sonrisa, Lemon Face Pero su sonrisa dura, duró poco, el tiempo difícil llegó, tuvo el poder y poco le sirvió El señor con cara de limón, con cara de limón, con cara de limón, con cara de limón Y que todo su dinero, lujo y mucho más, no compraron su libertad Y en la sombra está, Lemon Face Compraba felicidad con mucha plata, las mujeres su debilidad, el hombre de la única sonrisa, Lemon Face Pero su sonrisa dura, duró poco, el tiempo difícil llegó, tuvo el poder y poco le sirvió El señor con cara de limón, con cara de limón, con cara de limón, con cara de limón Cara de limón, a ti te dice, cara de limón, a ti te dice, cara de limón, Lemon Face Dicen en el barrio, que a este hombre con dinero y con poder, le llamaban Lemon Face, Lemon Face Cara de limón, compraba felicidad con mucha plata, las mujeres su debilidad, el hombre de la única sonrisa Cara de limón, lo llamaban Lemon Face, Lemon Face, Lemon Face Por las esquinas Cara de limón